...con el menú de pan, aceite y una fruta... ...se reunieron en la Plaza de la Virgen... ...más de 500 personas... ...para celebrar la tradicional cena del hambre de manos unidas... ...un gesto que la entidad organiza en solidaridad... ...con todos aquellos que pasan hambre en el mundo... ...y en esta ocasión... ...para sensibilizar sobre la actual emergencia alimentaria en África... ...ya que millones de personas dependen de ayuda externa... ...para sobrevivir en este país... ...se trata de la primera vez en seis años... ...que Naciones Unidas declara la hambruna. Una velada amenizada por el grupo KER Casa África... ...y la coral polifónica San Carlos... ...en la que también se recaudaron fondos... ...para los 19 proyectos de desarrollo... ...que impulsa la delegación valenciana... ...en países como India, Haití, Líbano o Angola... ...dentro de la campaña de la entidad de este año... ...dejo el lema... ...el mundo no necesita más comida... ...necesita más gente comprometida.